Un nombre, un santo. San Antonio Abad. Hay muchos santos que se llaman Antonio. Uno de ellos es San Antonio de Padua. Aquí queremos hablar de otro santo, llamado San Antonio Abad. Para muchos, su imagen es bien conocida porque es el patrón de los animales. Perros, gatos, cerdos. Egipto, hacia el año 270 después de Cristo. No debes estar triste, hermana. Nuestros padres nos han dejado una buena herencia. No tendremos problemas para vivir, pero su presencia era siempre un consuelo. Lo sé, pero no podemos hacer nada. He hecho llamar al escribano y tú serás heredera de todo. ¿Y tú qué harás? Yo me retiraré al desierto. El amor de Dios me llama. Allí trabajaré para comer y el Señor no permitirá que nada me falte. Más tarde, Antonio se refugió en una pequeña fortaleza en el desierto. Vivió alimentándose de hierbas y verduras, bebiendo agua acompañada de algunos animales que venían a visitarle. Rezaba mucho durante casi todo el día y la noche. Allí se quedó solo, como un ermitaño durante más de 20 años. No es a mí, pobre y pecador, sometido a muchas tentaciones a quien tenéis que acudir. Orad al Señor y dadle gracias por su infinita bondad. Cúrame tú, que el Señor te escucha. Tengo aquí una mancha roja como el fuego que me causa mucho dolor. San Antonio me ha quitado este fuego. ¡Estoy bien! Cúrale, Antonio. Tú no acatas la ley de Roma que manda sobre estas tierras. En nombre del emperador de Roma, debes venir con nosotros. Vosotros en Egipto habéis tenido una gran civilización. Se nota en Tebas, Menfis y Alejandría. En otro tiempo teníais faraones. Ahora tenéis un andrajoso. Un Antonio a quien podría mandar matar ahora mismo. Sí, es cierto, pero ¿qué ganarías con eso? ¿El odio de los pobres? ¿La sublevación del pueblo? Déjalo libre. Él ama y adora a su Dios. Ayuda a la gente. Incluso dicen que cura a los enfermos. He hecho que les píen. Predica el amor, hace el bien y lo hace en silencio, sin ruido. Dejadlo en paz. Quedaos con algo para nosotros. Poca cosa. Tenemos que vivir en absoluta pobreza. Y el resto, como nos repites siempre, lo entregaremos a los pobres y necesitados. También tenemos que quedarnos con algo para tus animales. No son míos. Son criaturas de Dios. Y si Dios las ha creado, tienen que vivir amándolas. Se ama a Dios. Antonio vivió más de 100 años y se le considera el patrón de los animales domésticos. También es el que cura el herpes, ese fuego extraño llamado Fuego de San Antonio.